Maripili Rivera se enfrenta a la bebeshita. Ponte a limpiar. La tensión en la casa de los famosos cuatro alcanzó su punto álgido cuando Maripili Rivera y Daniel Alexis Barceló, conocida como la bebeshita, se enfrascaron en una acalorada discusión sobre las labores domésticas. Las desavenencias entre las celebridades sobre la limpieza de los cuartos desembocaron en una confrontación llena de insultos y reproches. Después de la reciente expulsión de Carlos Gómez, las tensiones en la casa se intensificaron. En esta ocasión, el conflicto surgió a raíz de la distribución de las tareas del hogar. Maripili Rivera expresó su descontento hacia la bebeshita, acusándola de falta de higiene y desorden, lo que desencadenó una serie de intercambios verbales fuertes entre ambas personalidades. La situación se tornó especialmente tensa cuando Maripili confrontó a la bebeshita por su aparente falta de compromiso con la limpieza de la casa. La actriz puertorriqueña afirmó que ella asumía las responsabilidades domésticas sin necesidad de que se lo pidieran, mientras que la bebeshita, según su percepción, no contribuía de manera equitativa al mantenimiento del hogar compartido. La situación escaló de intensidad cuando la bebeshita, en un gesto que algunos interpretaron como desafiante, se negó a seguir las indicaciones de Maripili con respecto a la limpieza. Ese desafío incitó a Maripili a expresar abiertamente su desaprobación y a lanzar insultos hacia su compañera. En medio de la acalorada discusión, Maripili Rivera no dudó en recriminar a la bebeshita, desatando presuntas deficiencias en su higiene personal y desorden en sus hábitos cotidianos. Mencionando, por ejemplo, que la acusada dejaba toallas íntimas en el suelo. Los insultos y reproches lanzados por Maripili evidenciaron la gravedad del conflicto y dejaron al descubierto tensiones latentes dentro de la convivencia de la casa. El enfrentamiento entre Maripili y la bebeshita no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Usuarios de las plataformas como TikTok, Instagram y X expresaron su opinión sobre el incidente, condenando la actitud de la bebeshita y respaldando las palabras de Maripili. Los comentarios de los internautas reflejan un amplio espectro de opiniones, desde críticas hacia la bebeshita por su presunto descuido en la higiene personal, hasta muestras de apoyo hacia Maripili por enfrentar la situación de manera directa y contundente. Las tensiones en la casa de los famosos cuatro evidencian los desafíos y conflictos inherentes a la convivencia en un espacio compartido entre personalidades del mundo del espectáculo. La confrontación entre Maripili y la bebeshita es un recordatorio de que incluso en un entorno aparentemente idílico, pueden surgir diferencias irreconciliables que ponen a prueba la tolerancia y el respeto mutuo. La resolución de este conflicto y su impacto en la dinámica del programa serán seguidos de cerca por los fanáticos de reality y la audiencia en general. Tal parece que estos famosos están pasando por algunos temillas de higiene. Pero, ¿tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA!